...radical del error. Así es. Curiosamente. Y cuando se permite votar a las mujeres, gana las derechas en España. Y además, no olvidemos un tema, yo creo que lo están centrando todo en su movimiento, una deriva vulgar, zafia, realmente hortera, yo pienso, porque todo lo centran en el ámbito sexual, que por definición tenía que ser un ámbito de la feira privada, podemos decir, ¿no? Y entonces aquí, pues los conceptos que se nos manejan, además de una manera sin pudor, se nos habla de la vulva, la penetración, la masturbación, y es posible que por eso sean tan sensibles al tema trans, podríamos decir, de la ley trans, ¿no? Sí. Pero la confusión es tan grande que se olvida de que hay otros aspectos fundamentales, son los temas laborales, son los temas sociales, son los temas de las profesiones, la igualdad paritaria, el mérito, hay profesiones que ya están prácticamente controladas por las mujeres, no digamos en el ámbito público. La docencia. La docencia, la adjudicatura, todas las oposiciones grandes, toda la adjudicatura, los registros, la abogacía del Estado, te encuentras mujeres por todo sitio y es el mérito, ellas se la han ganado por su mérito. Yo creo que el feminismo clásico debe estar avergonzado de esta deriva que tiene ahora mismo este pseudo-feminismo, y además se olvida que en España hay una historia de feminismo, viene desde la restauración, todas las normas sociales de la época de datos, de canalejas. Luego el tema que hemos visto en la República del derecho de voto, la reforma de Mercedes Fórmica del Código Civil al final de la época de Franco. La ley del divorcio, en cuanto llega, por ejemplo, también el tema de la transición, Fernández Ordóñez. Hemos tenido muchas normativas, la mujer está totalmente equiparada, y además no nos olvidemos que somos nuestras madres, nuestra abuela, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras hijas, sí que estamos rodeados de mujeres. Es una sociedad, podemos decir, matriarcal. Y aquí ya se está acusando incluso hasta las mujeres de que no son realmente tan horteras como quieren que sean. O sea, porque, insisto, este centrar todo el debate feminista en el tema sexual, se le cae uno la cara de vergüenza. Es una imagen lamentable.